Para mí, él la dejé de seguir, no sigo a gente que no está en mi círculo íntimo, esas no, porque seguís a todo el mundo y después la volvió a seguir. Ahí hay algo raro, raro. No sé qué es. Un dato profesional de Cande, está negociando, el abogado ya tiene el contrato de Divas Play. Se va a su contrato. ¡Ah, Divas Play! ¡Qué bien! Me encanta. Ya tiene el abogado. No me lo imaginaba, porque es tímida Cande. Pero mirá. Sí, ella se muestra. ¡Para foto, hot! Sí, pero es como siempre en Instagram, más como el tatuaje. Las negociaciones están... Es tímida para mí, dando notas o hablando, pero no en fotos. No me la imagino, hot. ¿No? ¿Sabes que sí? ¿En fotos? Ah, sí. Me parece que tiene una personalidad esta nena que es increíble. Se había hecho ya un OnlyFans. Estás con la cosa. Ah, es verdad. Es otra personalidad, olvidate. Vas a ver que sí. Bueno, veremos qué pasa. Ya el abogado tiene, la negociación está en progreso, así que veremos a ver qué pasa. Vamos a cambiar de tema. Ángel de Brito. ¡Ay, usted está! ¡No! Yo lo estoy. Por ahora hablé hoy, no la mató. No, pobre, tiene que descansar, Ángel. Sí, a extrañarlo este año, me quiero ir a sentar ahí, que venga.